Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, el propietario de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara, sufrió un accidente en motocicleta y fue trasladado al área de urgencias de un prestigiado hospital de Guadalajara. Posteriormente, el mandamás del conjunto rojiblanco informó en su cuenta de Twitter que no sufrió heridas de gravedad. En el número 4, la Liga MX cerró el periodo de registro de sus futbolistas con un total de 156 jugadores no nacidos en México repartidos entre los 18 conjuntos que la componen. Destaca el caso de Xolos de Tijuana con 16 futbolistas que cumplen dicha condición, incluidos 7 jugadores nacidos en suelo estadounidense. En el número 3, los Pumas de la UNAM continúan con paso arrollador en la Liga MX. De la mano de Ismael Sosa, Matías Britos, Fidel Martínez y Eduardo Herrera, los universitarios promedian 19 anotaciones en 7 partidos, el mayor récord de productividad para el equipo desde la instauración de los torneos cortos. En el número 2, Jesús Manuel Corona explicó en exclusiva para Récord que no se presentará con el Tri durante la fecha FIFA de este fin de semana para poder poner al corriente el papeleo que lo acredita como nuevo jugador del Porto. Sin embargo, espera ser tomado en cuenta por Ricardo Ferretti para el cotejo contra Estados Unidos por el pase a la Copa Confederaciones. En el número 1, a solo dos días de que fuera anunciado con su nuevo equipo, el futbolista mexicano Javier Hernández debutó en partido amistoso con el Bayern Leverkusen. El ex delantero del Manchester United arrancó como titular y disputó 73 minutos de juego durante la derrota que su equipo sufrió a manos del Paderborn. Esto fue el Top 5 Récord.